Campos con el tiro de esquina finalmente, iba a decir saque lateral, vamos a ver, es tiro de esquina y Campos cobra, ahí está el remate, gol, la pelota se metió, es gol de Bolivia. Gol de Bolivia, Romero no pudo reaccionar, la defensa tampoco, hay un desvío y Bolivia le está ganando a Argentina, sí, aunque usted no lo crea, vean la algarabía de los bolivianos, la pelota primer poste, y ahí estaba Edivaldo Rojas, que es el que desvía, así la pelota, error del hombre del primer poste, 1-0 Bolivia, capitán. Sí, increíble, ahí Banegas al que se le va la pelota, increíblemente está en el poste, es un taconazo, ahí se adelanta muy bien el jugador boliviano, ahí Edivaldo, número 7. Carlos Tevez se cayó, y vemos la repetición del gol, capitán García Aspe, ahí el desvío, y lo de Banegas es increíble. Es increíble, la quiere controlar, es muy lejos, ahí la quiere controlar y como está resbaloso se le va, o sea, se le va, es un error terrible, ahí despéjala, ¿no? O sea, a final de cuentas, y vemos cómo el arquero intenta, ¿no? Intenta, todavía después del error de Banegas, reaccionar, pero bueno, ahí muy bien el... Luis Chávez tiene amonestación, viene Di María, pelota en el área, ¡ahí el remate, golazo! ¡Gol de Argentina! ¡El Kun Agüero! ¡Qué remate está haciendo el Kun! El partido se empató, faltando un cuarto de hora, y Argentina va a ir por el triunfo, capitán, te escuchamos. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué volea! ¡Ve cómo la prende, pero de maravilla, eh! También su compañero, que se la toca de pecho a Is, lo deja perfectamente, lo vemos, y después la manera de definir ahí de Agüero, a ver qué importativo, ya funciona el movimiento de Batista, Agüero consigue el empate que tanto necesitaba el equipo argentino. ¡Lalo Trelles nos comenta! ¡Viste la cara! ¡Cobrió bien la pelota ante la llegada de Messi, aquí estamos viendo esta otra jugada! ¡No, hombre, qué golazo! ¡Qué manera de prevenir, ¿no? ¡El Kun Agüero! ¡Qué gran jugador!